Bienvenidos a un profundo viaje a la mitología de la antigua Grecia. En este vídeo de la historia oculta TV, exploraremos algunos de los dioses, héroes y leyendas que dieron forma a esta rica cultura. Zeus. Dios del cielo, el trueno y el rey de los dioses en el Olimpo. Zeus controlaba el clima y gobernaba sobre el universo. Era esposa de Zeus y diosa del matrimonio, la familia y el hogar. Era conocida por su celosía y protegía a las parejas casadas. Poseidón. Dios del mar, los terremotos y los caballos. Poseía un tridente y su ira podía desencadenar tormentas y terremotos. Atenas. Diosa de la sabiduría, la estrategia y la artesanía. Era la protectora de Atenas y se le atribuyó la creación de la ciudad. Apolo. Dios de la luz, la música, la poesía y las artes. También era el dios patrón de la profecía en el oráculo de Delfos. Artemisa. Hermana gemela de Apolo. Era la diosa de la caza, la naturaleza y la virginidad. Era protectora de la vida silvestre. Afrodita. Diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Surgió del mar en una concha y su belleza era legendaria. Ares. Dios de la guerra y la violencia. Era temido por su ferocidad en la batalla. Hermes. Dios de los viajes, el comercio y los ladrones. Era el mensajero de los dioses y conocido por su astucia. Dionisio. Dios del vino, la diversión y el teatro. Era celebrada en festivales de borrachera y teatro. Deméter. Diosa de la agricultura y las cosechas. Su hija, Perséfone, fue raptada por Hades, lo que llevó al ciclo de las estaciones. Hades. Dios del inframundo y los muertos. Gobernaba sobre las almas en el reino subterráneo. Estia. Diosa del hogar y la familia. Era venerada en los rituales domésticos y el fuego del hogar. Hecesto. Dios del fuego, la metalurgia y la artesanía. Fabricaba las armas de los dioses y objetos mágicos. Eros. Dios del amor y el deseo sexual. Era el dios del amor romántico y a menudo se representaba con un arco y flechas. Cacerola. Dios de los pastores y los rebaños. Su aspecto mitad humano y mitad cabra lo hizo famoso. Temis. Diosa de la venganza y la justicia. Castigaba a aquellos que mostraban arrogancia y exceso de confianza. Nike. Diosa de la victoria. A menudo se la representaba como una figura alada que otorgaba victoria en competiciones y batallas. Écate. Diosa de la magia, la brujería y los cruces de caminos. Era adorada en rituales nocturnos y como protectora de las encrucijadas. Tique. Diosa de la fortuna y la suerte. Controlaba el destino de las personas y podía traer buena o mala fortuna. Asclepio. Dios de la medicina y la curación. Su bastón con una serpiente enrollada se ha convertido en el símbolo de la medicina. Euterpe. Musa de la música y la poesía lírica. Inspiraba a artistas y poetas en la creación de obras maestras. Tanatos. Dios de la muerte pacífica. Era el encargado de llevar a las almas de los difuntos al inframundo. Casiopea. Reina mortal y madre de Andrómeda, famosa por su belleza. Desafió a las Nereidas, lo que llevó al castigo de Poseidón. La mitología griega es un tesoro de historias que han perdurado a lo largo de milenios. Continúa fascinando a las generaciones posteriores y es un testimonio de la imaginación humana. Gracias por unirte a este profundo viaje a la mitología de la antigua Grecia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dar me gusta y suscribirte para más exploraciones culturales. Hasta la próxima.